Música Estamos acá en Montenegro, República Oriental de Vigual. Estamos bailando tango en la Plaza del Entrimero, acá en la calle 18 de julio. Es una plaza muy bonita, donde se baila todo tipo de ritmo. Tango, candombi, que es algo nuestro, de tango también. Y aparte también bailamos cumbia, vals, basodobre. Todo lo que sea música bailable, nos gusta. Música